Esta semana hemos estado escuchando como los mandatarios, los presidentes, se han juntado supuestamente para hablar qué van a hacer al mundo, a todos nosotros, cómo van a poder ser parte de nosotros y lo que escuchamos son cosas muy diferentes a lo que nosotros esperábamos. Hay egoísmo, hay también poder, inclusive vemos en la traducción y en el sector de la TAMBIÉN, que hasta como se saluda, hasta como se saluda, se da el mensaje, es que soy yo, así soy yo. Un egoísmo, una parte donde se pierde esa parte humilde y se gana un poder, un poder, tanto poder económico, poder. ¿Quién es más fuerte en cuestión de una guerra? ¿Quién es más fuerte como persona? 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 ¿Quién es más fuerte como una guerra? la gente se le avisma con loco se le avisma con ese corazón con esa sensibilidad que tiene uno de alguien que nos ama que se preocupa que nos quiere muy diferente ¿verdad? esa realidad es Jesús fíjense voy a ver si podemos balancear esto ahorita los mandatales que llegaron pues llegan una mano presidencial todos blindados por miedo a ser atacados pasan rápido con seguridad aunque fuera afuera está el pueblo pidiendo pidiendo que sean escuchados pidiendo primeramente por su seguridad pidiendo por este mundo que se cuide y está afuera no nos escucha ahora vamos con Jesús con Jesús con Jesús llega y el pueblo está allí adentro está feliz está contento con Él pero tienes que estar afuera los maestros de la ley los pareceros las personas que quieren vivir al pueblo que diferencia es una diferencia de la noche a la mañana pero ese es Cristo Jesús Cristo Jesús quiere estar en nuestros corazones nos dice Pablo dice ustedes no viven conforme a desorden egoísta del hombre sino conforme el Espíritu del Cristo Jesús no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre por el contrario estamos unidos al Espíritu del Cristo palabras tan fuertes ¿verdad? palabras de Pablo tan fuertes que nos invitan a estar con Cristo Jesús Jesús en el Evangelio nos habla también de el yugo me estaba estábamos hablando de ese Evangelio y me dice me estaba presentando y dice oye Mario pero es curioso dice si uno tiene un problemota y no todavía Jesús dice ah yo voy a poner otro problema para sacarte para poner encima de pie pues imagínate mil problemas más el problema de Jesús esto es muy muy pesado el yugo ¿verdad? pero si saben que es un yugo a ver a ver a ver quién sabe que es un yugo a ver un yugo va entonces estamos bien muy yugo vamos a hablar de yugo a nosotros que sabemos sobre la tierra la verdad la tierra es una de las partes donde se usa ese yugo es una madera grande así bastante granita y tiene como dos dos pus y lo tiene unas correas y ahí arriba está bien la cabra esa cabra grande pesadísima y arriba dos animales fuertes donde amarran uno de este lado el otro de este lado y jalan esa cabra jalan para que sea livianita para que no se quede más a un solo de los animales porque entre dos van a la mano ese es el yugo que es el que usado ok esa es la madera ahora Jesús dice yo traigo mi yugo es que ahí es de un lado ahí con el yugo dice y yo veo te veo con una parra ¿cuál será nuestra parra? podemos estar sufriendo una depresión podemos estar sufriendo problemas familiares como un hijo o una hija está al revés de que no está al revés y dice ¿qué hago? ¿qué hago con esto? y se siente una parra y la pasa así podemos tener una enfermedad que nos está pagando y si no nadie le comprende nadie sabe lo que es cierto una parra fuerte o simplemente en el matrimonio un enojo o algo que está allí fuerte que se siente que es pesadísimo para los dos y no hay como solucionarlo una parra una parra que todos tenemos unos más fuertes que otros bueno pues a esa parra pesada Jesús viene con ese grupo y te pone en el otro lado y te ayuda no dice que te va a dejar la parra dice vengo a que tu carga sea indiana sea indiana ¿por qué? porque Él está en el otro lado y nos ama ayudándonos a que nuestra carga nuestra carga de problemas nuestra carga de sufrimientos nuestra carga donde decimos ya no puedo más ahí está Jesús Jesús dice yo soy manso de corazón soy humilde de corazón quiere decir que al unirse a nosotros en esa carga nos invita a nosotros a ser humildes a que de lo mismo se les haga y la humildad nos ayuda a que esa carga sea humanita se hace sin vida porque en los ojos del mundo Cristo Cristo está presente en él con su humilde corazón así nos dice así nos habla en este barrio y para eso lo demuestra en la Eucaristía en la Eucaristía va a estar presente en su cuerpo y en su sangre va a estar presente y nosotros vamos a animarnos a él con nuestra carga para que ese triunfo ese triunfo de Cristo Jesús nos ponga a mis amigos y a los amigos caminos riqueos felices y humildes de corazón y humildes y humildes y humildes